Tal vez el nombre de Daina Solís no le sea muy familiar, pues bien, es la mujer que encontró el cuerpo de Yolanda en Juárez, Nuevo León. ¿Qué sucede ahora? Parece que la están acusando en redes sociales de alterar la escena donde fue encontrada Yolanda. Lo que van a ver a continuación es muy delicado. Vamos a conocer quién es Daina Solís. Daina Solís de Juárez, Nuevo León fue la persona que encontró a Yolanda y de la cual muchos usuarios están señalando ahora porque en sus redes sociales ha mostrado algo que ha inquietado a todos. De los objetos que se encontraron donde Yolanda se encontraba sin vida, estaba su credencial de lector, había un bolso, su teléfono celular, algunos mensajes como el que estamos viendo en pantalla que dice te amo negrito. Aquí estamos viendo nuevamente el vaso donde dice me voy, te voy a extrañar. También dice guapo, márcame, hay un número telefónico, un corazón y una flecha también. Y este vaso al parecer lo tomaron como una carta de despedida. Un cuerpo tirado. ¿Qué estaba haciendo usted? Juntando leña. ¿Con quién iba? Con mi hija. ¿Estaba juntando leña? Sí. ¿Y cómo fue el momento en el que lo encontró? Porque me trompecé con ella, yo venía con los montones en la mano y trompecé con ella con el pie. Y es donde me percató que está ahí el cuerpo tirado. Oye, ¿qué encontró en los alrededores? Pues lo que, pues la mochila y un cordón como de luz. ¿Como de luz? Sí, estaba colgado en un árbol. Hasta ese momento todo quedaba como un misterio, pero personas han estado revisando el perfil de Daina Solís en Facebook y han encontrado que a ella le gusta dejar ciertos recados como el que estamos viendo en pantalla. Incluso este del 7 de diciembre del 2019, donde escribe, ¿Escuchaste negro? Sí, exactamente, negro, como el encontrado en el supuesto vaso de despedida de Yolanda. Aquí tenemos otro recadito, este del 12 de febrero del 2020, en donde los usuarios piensan que esta letra es idéntica a la del vaso que se encontró con Yolanda. ¿Ustedes qué opinan? En TikTok ya se ha estado mencionando precisamente esta curiosidad, donde la mujer que encontró a Yolanda solía escribir mensajes. Y este que estamos viendo en pantalla es importantísimo, donde se ve a ella junto a un hombre y escribe, ¡Qué guapo negrito! Exactamente igual a lo escrito en el vaso de Unicel. Veamos. Ahí podemos ver la palabra guapo. Y aquí te amo, negrito. Coincidencia. No sabemos si esta evidencia vaya a ser tomada en cuenta dentro de la investigación que se está realizando sobre el caso de Yolanda. La alcalía ya ha dado un veredicto. Sin embargo, el papá de Yolanda aún sigue buscando respuestas, porque él menciona que esto fue un feminicidio. No fue un suicidio. No fue un suicidio. No, las sustancias, unos flascos que aparecieron ahí, entonces fueron sembradas. Eso fue sembrado, señor. Así es. El vaso este que sacaba como prueba... Bueno, el vaso térmico, pues a lo mejor no tiene nada que ver con mi hija. O sea, probablemente... La detrás no corresponde, pero al igual puede ser una buena línea para alguna investigación. El vaso puede ser una prueba muy contundente para encontrar a los responsables. ¿Sabes cuál es la clave para que seas feliz? ¡Que todo te valga madres, güey! ¡Que todo te valga madres! ¡Que todo te valga madres!